Buenas tardes chicas como estan y espero que esten bien, yo voy a hacer unas ricas, nosotros conocemos como mangoneadas, aqui tengo mango, mango, ya lo peque este va a ser para decorar y este es para molerlo, una copa, tengo chile, miguelito o como lo conozcan, tajin, aqui tengo jugo de mango y dos tazas de hielo, aqui tengo chamoy, esto es para decorar la copa, y bueno pues eso es todo lo que vamos a necesitar. esto solo es hielo con jugo de mango como les acabo de decir, voy a poner ahorita lo que falta, la copa pues como ya saben la vamos a decorar, le vamos a poner el chile y ahorita les muestro que, miren asi nos queda la copa ya decorada, le puse chamoy, aqui esta el chamoy y aqui esta la copa, ya le puse el picante, el miguelito, ya lo eche, ahora voy a echarle el mango para molerlo, miren aqui ya quedo, yo le puse este jugo porque no encontre otro, pero pueden poner el que ustedes gusten, el que encuentren, de preferencia quiere el boing de mango, pero no encontre, bueno, pues le vamos a poner ese, ya tengo aqui la copa, miren, asi es como les va a quedar esta bebida, sabe bien, rica, a mis niños les encanto, miren, ya nada mas lo que sobra es, servirla, ay, me pase, me pase, le puse de mas, creo chicas, asi, ya me lave mis manitas, chicas, pero si ustedes gustan, ponganle con una cucharita, ok, ese me lo voy a comer yo, y ahi esta chicas, la bebida que hice, miren, para salir este tanto, que es una licuadora llena, yo ocupé un mango, una taza de jugo, una taza de jugo, de este, y dos tazas de, de hielo, ahorita les voy a dejar en la descripcion del video, todos los ingredientes, tal y como van, enfocate, ahi esta, miren, espero que les guste, se les quiere mucho, gracias por estar aqui, ultimamente no me han visto demasiado, estoy un poco perdida, pero pues aqui andamos chicas, espero que esten bien, gracias por vernos, dios me las bendiga, y nos vemos para la proxima. ¡Gracias!